Mamá, papá, necesito ropa nueva. No puede ser que siempre use la misma ropa. En todas las fotos, con la misma camisa. Estás buscando motivos para ir al paseo. En Paseo Libertad Lugones disfrutan todos. Porque contamos con más de 200 propuestas para toda la familia. Vení a Paseo Libertad Lugones. Rodríguez del Busto y Fray Luis Beltrán.